Música Hola a todos y bienvenidos a mi canal y a un nuevo video de contenido personalizado En esta ocasión les traigo, como no, contenido personalizado para mascotas Este pack contiene algunas cositas en el modo crear una mascota Y también hay otras que son del modo comprar construir Entonces espero en verdad les guste muchísimo el contenido que les estaré mostrando Como siempre les recuerdo chicos que abajito en la descripción van a poder encontrar el link a mi Tumblr Donde yo pongo los links individuales de cada cosita que les voy mostrando Para que descarguen solamente aquellas cosas que les gusten más Y también voy a poner el link a Mediafile para que descarguen el pack completo si todo les gustó Además de eso en la descripción les dejo el link para que descarguen a este perrito Que es el que voy a estar utilizando para este video Está muy bonito, miren nada más, es un pitbull y está preciosísimo Y también me descargué un gatito para mostrarles pues el contenido que hay para gatitos Entonces les dejo abajito los links por si quieren tenerlos también en su juego Quiero enviar un saludo muy muy grande a Claudia Rodríguez Vega y a Luzmi Larenti Muchísimas gracias chicas por haber comentado el anterior video de contenido personalizado Y ahora sí vamos a empezar mostrándoles el contenido Vamos a empezar entonces con estos ojitos que como ven no son los que tiene el juego por default Sino que yo descargué un mod que lo reemplaza Y la verdad es que me gusta muchísimo como se ven El brillo que tienen es precioso Y pues ahí lo ven en los mismos colores que trae el juego Pero pues ya saben la textura completamente cambiada La verdad me encantan un montón Muy bien, estamos ya en la parte de ropa para mascotas Y me descargué bastantes bastantes collares Algunos son de colores pero otros sí son como collares así creados desde cero Entonces vamos ahí mirando Empezamos con este de aquí que son florecitas como pueden observar Están bien bonitas, ahí las tenemos en diferentes colores Y pues así es como se ven Lo siguiente que tenemos es este collar Este ya viene en el juego pero este es un recolor Y pues tiene más colores, así como más pasteles La verdad es que está bastante bonito Mirenlo Y el siguiente que tenemos es este de aquí Que es así, este sí es como creado desde cero Tiene un corazón en el medio y bastantes perlitas Este me encanta un montón Lo tenemos así como de diferentes colores Y también otros así como monocromáticos O en dos colores como pueden observar El siguiente es este monito de aquí Que está en la parte de atrás Está muy bonito, miren nada más Entonces lo tenemos en diferentes colores también Está preciosísimo El siguiente, este es como mi favorito Me encanta un montón Como no sé, todo me encanta de este collar Ahí lo tenemos en diferentes colores Son así como colores pasteles Y lo que más me gusta es que tiene como estos perlitas Que tiene aquí, como estos agregados Eso me encanta un montón El siguiente es este de aquí Que tiene como varios niveles Ahí lo pueden observar Son como varios aritos Y también lo tenemos pues en diferentes colores El siguiente es este que es un collar bastante sencillito Nada más tiene como aquí dos hebillitas Y aquí tiene otra Y pues eso es todo Pero la verdad es que me gusta bastante como se ve Entonces ahí lo tenemos en diferentes colores Y el siguiente, este viene en dos Vienen en dos de este tipo Lo único que cambia es como el huesito En este es como doradito Y en el otro es como de madera Y este me encanta muchísimo Me encanta la textura que tiene Los colores están preciosos Está preciosísimo de verdad Entonces ahí lo ven en diferentes colores Chicos, el siguiente es un huesito emplateado No es de madera Pensé que era madera pero no Y pues creo que tienen los mismos colores Entonces ahí lo pueden ver Me encanta un montón Luego tenemos este otro Que también es un recolor Este ya viene en el juego Pero pues aquí tiene más colores Y más bonitos Entonces ahí los pueden ver Y el siguiente me gusta también mucho Es así como muy sencillito Como pueden ver no tiene nada Pero me gusta un montón como se ve Ahí lo tienen en diferentes colores El siguiente es este de aquí Que es así como con hojitas Me gusta un montón La verdad es que está muy bonito Ahí lo pueden ver En los diferentes colores que hay Está muy muy bien hecho Miren, no nada más Y el siguiente que tenemos Es este de aquí Este me gusta mucho Porque tiene colores así como tornasolados Y eso me gusta un montón Y está como súper grande Este me gusta muchísimo La verdad El siguiente collarcito Es este de aquí Me gusta mucho como el diseño Que tiene así como en líneas Está bastante bonito Y este viene con otra cosa Que es este pañuelito de aquí Esta bandana Muy bonita Me gusta también mucho Los diseños que tiene Entonces ahí los pueden ver Los diferentes diseños Lo siguiente es esta bandana De aquí O este pañuelito También muy bonito Este viene en colores así como sólidos Entonces la verdad También me gusta mucho Como se ve así Y lo siguiente que tenemos Es este como suéter de aquí Bastante bonito Entonces ahí lo tenemos En diferentes colores Este como ven Es así todo unicolor Y este que sigue de aquí Este tiene las cositas Como blancas Estos bordes No sé cómo decirlo Entonces ahí lo pueden ver Estos son dos archivos distintos Pero es como el mismo suéter Entonces la verdad Está bastante bonito La siguiente bandanita Que tenemos es esta de aquí O españolito La verdad me gustan mucho Los diseños que tiene Ahí se los voy a ir mostrando Poco a poco Todos los que tienen La verdad están muy bonitos Y el siguiente me puede encantar Está muy bonito Es así como en cuadros Y este me gusta un montón La verdad En rojo por ejemplo Me encanta como se ve Miren nada más Qué lindo Y qué más tenemos Luego tenemos esta blusita de aquí O camisita Que este también viene en el juego Pero este es un recolor Bastante bien hecho Además creo que le agregan Como esta textura No la tiene originalmente Y está bastante bonito Me encanta un montón Y por último tenemos este de aquí Que también parece como un suéter Y es así como muy otoñal Entonces me gusta un montón Ahí lo pueden ver Está precisísimo Todas estas cositas que les mostré También vienen para perritos pequeños Porque en este contenido Se descargan así como Para perros grandes Un archivo Y para perros pequeños Otros Entonces siempre recuerden Como descargar los dos archivos Pero hay una cosa Que solamente descargué Para perritos pequeños Y para eso voy a utilizar A mi perrito Que creé en el video pasado Entonces ahí les muestro Y eso sería todo lo que tenemos Entonces la verdad Entonces la verdad me gustaron mucho Ahí lo pueden observar Entonces les voy a empezar Mostrando lo que tenemos Para gatitos Vamos a filtrar esto de aquí Y tenemos primero que todo Este collarcito Este collarcito No está como coronita de flores Que la verdad me parece muy bonita Entonces ahí la pueden ver En diferentes colores Con un gato peludito Creo que se vería súper bonito Pero así con el gatito sin pelos También se ve bonito Lo siguiente que tenemos Es el mismo collar Que teníamos para perros Esto pues viene en un mismo archivo Las cosas que les muestro Para gatos y para perros Que son lo mismo Vienen en un mismo archivo Entonces para que no se confundan Ni nada Lo siguiente pues es Este mismo collarcito Que también les mostré Para los perritos Entonces ahí lo tenemos Para los gatos Este otro Que también se los mostré Para los perros Entonces también lo tenemos Para gatos Y este que Este es como mi favorito La verdad me encanta mucho Y en el juego El cosito este El cascabel si suena Entonces eso me gustó Un montón Está preciosísimo Este collarcito Lo siguiente que tenemos Es esto de aquí Que son unas Una cosita de flores Que también les mostré En los perros Lo siguiente es como Para gatos más rebeldes No sé cómo decirlo Que es así como con pullas Y también está bastante bonito Miren El siguiente también Es una bandanita de estas Entonces ahí en diferentes colores Estas creo que son Solo para gatos Entonces ahí las pueden ver En los diferentes colores Luego este collar Que también les mostré En perritos Este es el siguiente Que también se los mostré En perritos Por último tenemos Este como suéter camisa No sé cómo decirle Que me gustó un montón Esto también es solamente Para gatitos Entonces ahí lo pueden ver En diferentes colores Y eso es lo que tenemos En cuanto a lo que es El modo crear una mascota Así que ahora voy a pasar A mostrarles en un solar Lo que son las cosas En el modo comprar construir Bien chicos Voy a empezar entonces Mostrándoles las cosas Que hay en el modo Comprar construir Empezamos entonces Con esta camita de aquí Que la verdad me gustó Un montón Miren cómo es Entonces la tenemos En diferentes colores Y me gustó un montón El diseño El corazoncito que tiene El que sea de madera Estaba bastante Bastante bonita Entonces ahí la pueden ver Los siguientes Son estas cositas de aquí Que son así como muy clásicas Muy sencillitas Así de madera Me gustan mucho Pues las tenemos también Para perros pequeños Y también tenemos Pues una más grandecita Para que quepan Pues los perros más grandecitos Entonces ahí la pueden ver En los diferentes colores Lo siguiente Es esta casita Que me puede encantar La verdad me gusta Un montón Como todos los detalles Que tiene Está preciosísima La verdad Esta también pues viene En formato grande Lo siguiente que tengo Es esta camita de aquí Que pues está ya en el juego Pero esta pues tiene Otros colores Es así como diseño De mandala Y la verdad es que Me gustan mucho Los colores que trae Entonces por eso Me la he descargado Lo siguiente tiene que ser De mis cosas favoritas En este pack Es que está bastante Bastante bonito Es como una casita mini Ahí con su camita Para perros Aquí dice para perros Y también la tenemos Para gatos Está preciosa Me gusta un montón Estas las tenemos pues también En diferentes como colorcitos La verdad me gustan Muchísimo todos Y pues lo que podemos hacer Con estas cositas Es ponerle también Estas cosas que vienen Esto viene con ese mismo mod Y esto es lo que es Es mod Una tacita Entonces esta la podemos poner Aquí en esta parte Utilizando Esto lo estoy haciendo Con la tecla alt Para poderlo poner En el huequito exactamente Y ahí las mascotas Pueden comer Entonces eso está genial Entonces podemos poner Aquí lo que es La del agua Que es el mod Que viene así Si ven que vienen Como con el efecto del agua Y también podemos poner Pues una que venga En el juego Que no sea Vamos a quitar esto Por ejemplo Esta de aquí La podemos poner Para que el perrito coma Pues para poderla llenar Y que coma O esta Cualquiera puede caber ahí Entonces la verdad Es que está muy muy bien Este mod Ya más adelante Les voy a mostrar Pues cómo funciona Y vamos a seguir Bien Esto que les voy a mostrar Ahora viene como En una misma página Pero se descargan Los archivos por separado Entonces lo primero Que tenemos Es esta camita de aquí Que es como En forma de tienda De acampar Me gusta un montón La verdad Está preciosa Entonces la podemos ver En los diferentes colores Que tiene Tiene solamente pues cuatro Pero la verdad Es que está bastante bien Lo siguiente que tenemos De esa misma página Que les digo Es esto de aquí Que es súper grande La verdad Es muy muy grande Pero también está muy bonito Es una cama también Para perritos Creo que para gatos También se puede utilizar Entonces ahí vamos a poder ver Los diferentes colores Y la verdad Es que está como muy lujoso Y que más tenemos En esa misma página Tenemos esto de aquí Que me gusta un montón Esta idea La verdad Es una mesa Que puede ser Decorativa Pues para una casa De nuestros Sims Y pues sirve a la vez Para que nuestro perrito Se eche ahí O nuestro gatito Está precioso Me gusta muchísimo Esa idea Continuamos por aquí Con la siguiente cosa Que viene como en la misma página Que es esto de aquí Que me encanta un montón Es que miren Qué bonito está hecho Está súper bonito Esto sí es como Más para exterior Y tiene una llanta ahí Con flores No sé Me encanta un montón También es una camita Lo que sí es que Los perritos Ya mire Ya la probé Y se suben No se meten por aquí Sino que se suben por un lado Pero bueno No importa La verdad Es que está preciosísima La idea Esas serían las cosas Que vienen en una sola página Pero pues se descargan por aparte Lo siguiente que tenemos También es otra camita Esta creo que también viene En el juego Pero esta es como Una modificación Y la verdad es que Me gusta mucho como se ve Entonces ahí la tienen En diferentes colores Unos más sencillitos Otros sí tienen como estampados Este por ejemplo Me encanta un montón Y lo que sí es una cama Realmente bonita Es que es como una imitación Cama para sim Pero para perro Entonces tenemos Este escaparate primero Y lo otro Es las cortinas Que podemos ponerle Entonces miren nada más Qué bonito se ve así El cosito Y pues ahí podemos Cambiarle los colores Que queramos Y está precioso Este mod me encanta Un montón también Y por último tenemos Esta otra como camita Que es como muy moderna Me parece a mí Entonces también me gustó mucho La tenemos en dos diferentes colores Y este viene con este platito También para comer Entonces ahí lo pueden observar Y eso sería todo lo que vendría En el pack chicos Entonces espero que les guste muchísimo Ya les voy a poner por aquí Unos clips Para que vean Cómo funcionan estas cositas Espero en verdad Les haya gustado muchísimo El contenido Y nada Espero les haya gustado mucho el video Si fue así chicos No olviden dejarme su like Comentarme aquí abajito Lo que quieran comentarme Suscribirse al canal Si no lo han hecho Activar la campanita de notificaciones Para que no se pierdan Ningún video del canal Y adiós Just a shot away from the corner Where I used to play With my friends as a kid A sun man with a pull-up collar Playing banjo With an invisible stick Singing With a blazer By curse A sun man with a fall